Si les gusta o no les gusta Yo vendría a verte mañana Aunque sea de pasadita A ver quién diablo reclama Así le dije a mi chula Ante ayer por la mañana Mi chula me contestó Tú en mis sentimientos mandas Para todo lo que quieras Tú das la última palabra Nomás cumple lo que digas Y de eso llamarnos y hablar Yo le cumpliría a mi chula Y aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura Y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo altura Y que cueste lo que cueste Yo traigo como reliquia Polvo de la chupa rosa Por eso la buena suerte A mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente Yo cumplo con mi persona Yo le cumpliría a mi chula Y aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura Y lo que me sobre suerte Y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo altura Y aquí también hay villas Y aquí también hay villas Gracias por ver el video.